Bien, vamos a hablar de corriente. Corriente en el contexto nuestro va a ser referencia a cualquier movimiento de cargas eléctricas adentro de un conductor. Para empezar a trabajar este tema, lo que tengo acá en este cilindro es la representación de un fragmento de un conductor. Pueden pensar que es un pedazo de alambre, por ejemplo. Eso que está marcado acá con círculos y más son cargas positivas que podrían moverse dentro de ese conductor. Lo que va a pasar ahora es que en ausencia de un campo eléctrico externo, estas cargas en principio deberían estar en reposo. Hay un poco de movimiento aleatorio, pero no hay flujo neto de carga ni en esta dirección ni en esta dirección del cilindro. La idea es que ahora se puede aplicar un campo eléctrico externo. Voy a representarlo con estas flechas rojas. El aplicar este campo eléctrico externo, las cargas ahora son libres de moverse. ¿En qué dirección se van a mover estas cargas positivas? Las cargas se van a mover en la misma dirección del campo. Ahora bien, este movimiento, uno pensaría, por lo que hemos visto hasta ahora, es un movimiento acelerado en esta dirección, pero no lo es. Es un movimiento a velocidad constante. ¿Por qué? Porque en realidad el espacio dentro del conductor no es libre, no es vacío. Así que al final lo que vamos a tener son movimientos con alguna velocidad constante en la misma dirección del campo. Esto es una V minúscula. Van a pasar entonces cargas. Van a, digamos, atravesar esta región transversal de este conductor, de esta sección de conductor. Y vamos a definir como corriente, esta cantidad va a ser la I mayúscula que vamos a utilizar para definir la corriente. Y por definición va a ser la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Qué unidades va a tener esto? Si expresamos Q en Coulomb y T en segundo, un Coulomb por segundo es un amper. Que normalmente se escribe con la letra A mayúscula para simplificar. Bien, esta I es importante recalcar, es una cantidad escalar. No es un vector. Ahora bien, para estas cargas en movimiento yo podría hacer algo similar a lo que ya hicimos para los gases hidradales. Es decir, un modelo microscópico de lo que está pasando dentro del conductor. Voy a poder definir con esta N mayúscula la cantidad, la densidad de partículas que se pueden mover, que tienen carga. Es decir, cuántas de estas tengo por unidad de volumen. Voy a definir Q minúscula, la carga de cada una de estas partículas que se pueden mover. Voy a definir esta D sub D, que es justamente esta velocidad que va a tener cada partícula. Y es lo que en español vamos a llamar la velocidad D deriva. Y voy a definir también como A, el área transversal. Es decir, el área de esta región, el área transversal del conductor. Una vez que tenga expresado esto, si ustedes quieren ver la derivación completa, para ver cómo se llega a este resultado, vamos a poder escribir esta corriente I como N, la densidad de partículas, veces Q, la carga de cada una de ellas, por la velocidad de deriva por el área. Ok, esta va a ser, digamos, una descripción macroscópica, que vamos a poder medir. Pero si yo hiciera una descripción microscópica, depende de estas cuatro cantidades. Hay otra cantidad importante, que vamos a escribir con esta letra J, es una cantidad vectorial, que vamos a escribir como N, Q, B. B, B sub D, donde este es el vector que escribe la velocidad de deriva. Esta va a ser la densidad de corriente. Si se dan cuenta, esta N aparece acá, esta Q también aparece acá, y esta B también aparece acá. Aquí aparece, sin el valor absoluto, y aquí aparece la cantidad vectorial. Lo único que no aparece es el área. Por eso es una densidad de corriente, porque es la cantidad de corriente, o una corriente por unidad de área. Y va a ser una cantidad vectorial. En este caso, J, en este ejemplo, en este dibujo, J, será un vector que va en esta dirección. ¿Por qué? Porque la velocidad de deriva va en esta dirección, y estoy hablando de cargas positivas. Así que, en este ejemplo, J sería un vector que va en esta dirección. Si el signo de las cargas cambiara, J iría en la dirección opuesta. Esta va a ser nuestra densidad de corriente. Y, a diferencia de I, esto va a ser una cantidad vectorial. Esta es la primera parte, entonces, de lo que vamos a trabajar cuando hablemos de corriente. Definiciones básicas. Entonces, corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo, y densidad de corriente, carga por unidad de área. Pero esta vez, es vectorial. Gracias.